Estoy con otra Todas esas llamadas Todas las bloqueadas Recuérdate bien de todas tus mamadas Que ahorita yo estoy con otra Pero tu espina quedó clavada Dentro de mi Que voy a hacer Si ahorita es tardiendo en mi pecho Dime amor Que piensas tu Si ya mejor nos damos besos Despierto yo en un sueño Recuerdos de la nada Una tras la otra Me gustan los versos de esta tonada Yeah Pero se me regresan las ganas De irte a buscar ingrata Y no puedo ir Dime por qué Ya no puedo sacar tu espina Tiempo atrás En mi cama Y recostados en la cobija Te enseña tu sonrisa Allí no puedo irte a buscar tu espina Y te echas venir hacia mi boca Recuerdos que no quieren irse De mi mente están atrapados Dime amor, que piensas tu Si ya mejor dejamos el pasado Pensala y dime al rato Recuerdos de la nada Una tras la otra Me gustan los versos de esta tonada Pero se me regresan las ganas De irte a buscar ingrata Y no puedo ir Dime por qué Ya no puedo sacar tu espina Tiempo atrás en mi cama Y recostados en la cobija Enseña tu sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!